En este video vamos a hablar sobre lo que es la deshidratación. Lo vamos a estar tocando de una forma fácil y sencilla para que tú puedas entender. Esto es Prioriza tu Salud y sin más preámbulos, empecemos. ¿Qué es la deshidratación? La deshidratación es una acción causada por la pérdida de demasiado líquido en el cuerpo. Esto ocurre cuando pierdes más líquido de los que ingieres y tu cuerpo no tiene suficientes líquidos para funcionar correctamente. ¿Qué causa la deshidratación? Usted puede deshidratarse por lo siguiente. Número 1. Diarrea. Número 2. Vómito. Número 3. Sudar demasiado. Número 4. Orinar demasiado por ciertos medicamentos y enfermedades. Número 5. Fiebre. Y número 6. No beber suficiente líquido. ¿Cuáles son los síntomas de deshidratación? En adultos, los síntomas de deshidratación incluyen lo siguiente. Número 1. Tener mucha sed. Número 2. Boca seca. Número 3. Orinar y sudar menos de lo habitual. Número 4. Orinar de color oscuro. Número 5. Piel seca. Y número 6. Sensación de cansancio. En bebés y niños, los síntomas de deshidratación incluyen lo siguiente. Número 1. Sequedad de boca y lengua. Número 2. Llorar sin lágrimas. Número 3. No mojar los pañales aproximadamente por 3 horas o más. Número 4. Fiebre alta. Número 5. Tener mucho sueño o somnolencia inusual. Y número 6. Irritabilidad. La deshidratación puede ser leve o lo suficiente grave como para poner en peligro la vida. Consiga ayuda médica de inmediato si los síntomas incluyen lo siguiente. Número 1. Confusión. Número 2. Desmayo. Número 3. Falta de misión. Número 4. Latidos rápidos. Número 5. Respiración rápida. Y número 6. Shock. Número 5. ¿Cómo se diagnostica la deshidratación? Para hacer un diagnóstico, su proveedor de atención médica puede hacer Número 1. Hacer un examen físico. Número 6. Revisar sus signos vitales. Número 6. Preguntar por sus síntomas. Número 7. Preguntar por sus síntomas. Número 7. Exámenes de sangre. Número 7. Esto sirve para verificar sus niveles de electrolitos, especialmente el potasio y el sodio. Número 7. Los electrolitos, para que puedan entender mejor. Número 7. Los electrolitos son minerales que tienen una carga eléctrica. Número 7. Esta tiene muchas funciones importantes, como ayudar a mantener un equilibrio de líquidos en su cuerpo. Número 7. El doctor le mandará hacer ciertos exámenes de sangre para determinar su función renal y para realizar pruebas de orina para detectar la deshidratación y la causa de la deshidratación. ¿Cómo se trata la deshidratación? El tratamiento para la deshidratación consiste en reemplazar los líquidos y electrolitos que ya tú hayas perdido. Para casos leves, es posible que se necesite beber mucha agua. Si pierdes electrolitos, las bebidas deportivas pueden ayudar. También hay soluciones de deshidratación oral para niños que puede comprar sin receta, sin ningún problema. Los casos graves pueden tratarse con líquidos intravenosos en un hospital. ¿Cómo se puede prevenir la deshidratación? La clave para prevenir la deshidratación es tomar suficiente líquidos. Tome suficiente agua todos los días, ya que las necesidades de cada persona pueden ser diferentes. Así que pregúntele a su proveedor de la salud cuánta cantidad de agua debe tomar al día. Si haces ejercicio en el calor y pierdes muchos minerales en el sudor, las bebidas deportivas pueden ayudar. Evite las bebidas que contengan azúcar y cafeína. Beba suficiente líquido adicionales cuando haya calor o cuando estés enfermo. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que este video les sirva de gran ayuda y puedan adquirir todas las informaciones importantes que he dado en este video. Así que, hasta luego.